¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, con la persona responsable de la web de Robert De Niro, por favor. ¿De parte de quién? De Mónica. ¿De qué empresa? Marketing Digital Mónica. Es que está reunido. ¿Por qué motivo es esto? Ah, pues para presentarle los servicios de mi empresa. Esto tiene que hacerlo por e-mail, ¿eh? Esto es por e-mail. ¿Y no puedo hablar un poco más? Es por e-mail. ¿Y llamarlo? ¡Por e-mail! ¿Tiene para anotar? Bueno, sí, sí. Un momentito. Dígame. ¿Está ya? Sí, sí, estoy. ¿Lista? Sí, lista. ¿Preparada? Sí, sí. Mire, es info arroba no interesa punto com. Y si le interesa, pues le llamará. Hasta luego. Adiós.